¿Qué tal amigos de Grafito Comité? Mi nombre es Omar, el día de hoy tenemos una revisión muy especial. Tenemos como invitados a los lápices Pavercastel 9000. Bienvenidos si quieren saber más acerca de estos lápices. ¡Gracias! Bienvenidos, vengan con nosotros lápices Pavercastel, vengan, acérquense, aquí los tenemos. Son los Pavercastel 9000. Oye, qué belleza de lata, fíjate que adquirimos esta lata, Sandra. Y mira qué chula está, qué bonita lata. Es una lata verde, como son los lápices, vamos a mostrarlos. Es un mate. Es un mate. No, son lápices. Mate es algo que toman en Argentina, ¿no? No, o sea que mate, la lata no brilla. Ah, ya, yo pensé que era mate esto que me estabas invitando, pero no amigos, no es mate, es café. Y dice Sandra que estos son un verde mate. La lata. La lata es mate, los lápices sí son brillosos. Y te gustaron mucho, Sandra, estos lápices. Sí, están muy padres. Y el concepto, ¿no? El concepto está muy, muy bonito. Vamos a guardar este folletito que venía aquí dentro, dentro de los Pavercastel. Y como ya es costumbre, haremos una breve semblanza de que es Pavercastel. Es una empresa alemana fundada en 1761. Y es la primer marca de alimentos de escritura. Pavercastel es además quien establece las graduaciones de los lápices. Fueron la primera empresa en hacer esto. Y también, bueno, Pavercastel ha contribuido a los lápices con un proceso de producción. Bueno, es el proceso de producción es de ellos. Se llama sacural. Es un proceso mediante el cual la mina es pegada a todo lo largo del barril. Y evita que los lápices se rompan, que las minas se rompan. Incluso el otro día que estaba yo en el internet, estaba viendo al conde von Pavercastel aventar desde lo alto de su castillo un lote de lápices para ver si estos resistían. Después de que cayeron, le sacaron punta. Y claro que todos servían. Ninguna mina se rompió. Todos los lápices perfectos. Y pues bueno, estos lápices que estamos viendo, los 9000, realmente ellos los lanzaron al mercado en 1905. Es el conocido lápiz verde. O sea que tenemos ante nosotros un lápiz de mucha tradición. Y pues veremos algunas fotografías que nos ha regalado Sandra. Pasemos. Pasemos a la sección de fotografías de Sandra. Esta es la primer foto. De la punta del lápiz. Una segunda foto donde podemos ver sus graduaciones. Aquí tenemos una tercera foto. Esta te quedó chulísima Sandra. Gracias. Qué buena foto. Vamos a ver una foto más. Amigos, ¿escuchan esto? ¿Le hace falta? No sé si lo escuchan. Está rechinando mi silla. Yo creo que Sandra le quitó un tornillo. A ver en qué momento caigo. No voy a caer. No voy a caer. No, espero que no. Bueno, espero yo tampoco caerme. Esta fotografía es de la punta de los lápices, recién afilados por la fábrica. Y bueno, pues Sandra, ya sabes que tengo una filosofía. Para conocer unos lápices tenemos que utilizarlos. Así que enfoqué mis energías en hacer este cuadro. El gran maestro mexicano Diego Rivera, que ya saben ustedes que soy fanático de Diego Rivera, por lo buen pintor, por lo expresivo, por lo mexicano que resultaba. Y el cuadro lo seleccioné porque necesitaba trazos muy decididos, trazos negros, necesitaba gran variedad de grises, necesitaba textura. Y es un buen rato, es un buen reto, perdón. No es un buen rato. Un buen rato es el que me pasé realizando este. Y es un buen reto para los Faber-Castell 9000. Así que estamos viendo este dibujo. Voy a poner un detalle más de la cara de esta vendedora de flores, que atrás tiene una, que será un muro de piedras. Son piedras. Son piedras. Y vamos viendo un detalle de la mano, donde podemos ver los negros intensos que pueden dar estos Faber-Castell 9000. Donde podemos ver la textura. ¿Te gustó mi cuadro, Sandra? Muy bien hecho. Una buena réplica. Una buena réplica, Sandra. Qué bueno que te gustó. Y pues pasaremos a la hoja de té. ¿Te falta enseñar la lata? ¿Quieres que enseñe la lata? La latota. ¿La latota? ¿La iba a dejar para el final, la latota? Bueno, pues vamos enseñando. Compramos dos latas. Compramos esta lata que es muy grande. La voy a destapar. Vamos viendo de qué se trata esta lata. Vamos viendo. Es que si no hay la computadora, pero bueno, ya estamos viendo de qué se trata la lata. Que vienen lápices Faber-Castell 9000. Vienen lápices también de grafito sin madera. Vienen barras de grafito para que tú puedas dibujar. Viene un borrador moldeable. Una goma plástica, un esfumino, una lija para tus lápices, un borrador de alta precisión. A ver, el borrador no se ve. Aquí lo tenemos. Y un sacapuntas. Esta lata nos costó alrededor de mil pesos, que estamos hablando como de 50 dólares. Y también adquirimos una lata para hacer las revisiones, que es más pequeña. A mí en lo personal me agradan mucho estas latas pequeñas. Latas con 12 lápices. Esta lata viene con graduaciones del 2H al 8B. Para que tú puedas dar el gris o el negro, que se te antoje y puedas hacer tus propios cuadros de Diego Rivera. O de lo que tú quieras. O de Picasso. ¿Quién es tu pintor favorito, Sandra, por cierto? Rivera. ¿Rivera también? Eso es. Sandra está de acuerdo casi en todo conmigo. Casi en todo. Y pues pasemos ahora sí, Sandra, a la hoja de testeo. No se pueden escapar estos lápices Faber-Castell del testeo. Así que la pondremos por aquí. Eso es. La voy a intentar centrar. Muy bien. Entonces ya sabemos, todos nosotros, o ustedes ya conocen, si han visto nuestros videos, que calificamos a los lápices mediante 8 rubros. El primer rubro que consideramos muy importante es la precisión del tono. Esta franja la hicimos nosotros, todas estas pelotitas, las hicimos por computadora. Y entonces ahora probamos cómo el lápiz se ajusta a estos tonos. Debería de dar un tono parecido o igual, o exactamente igual. Y estamos viendo que los Faber-Castell se ajustaron perfectamente. Por lo cual... Diez puntos. Diez puntos. Diez puntos. Así es, es lo que decidí darle el comité. La precisión del trazo fue magnífica. Son unos lápices súper precisos. Que los trabajé yo en este cuadro y en algunos otros cuadros. Y me tienen encantado, ¿eh? La precisión es magnífica. La amplitud tonal que obtuvimos fue de 8. Yo estuve forzando un lápiz HB. Lo estuve apoyando, forzándolo. Y obtuve hasta un tono 7B. Por lo cual el grafito comité decidió darles 8 puntos. La sensación al trazo es magnífica. La impregnación del grafito también. El difuminado lo tengo por aquí. Son dos pruebas que hice. Ya saben ustedes que la hago una con un esfumino. Otra la hago con los dedos. Las pruebas de borrado también fueron bastante satisfactorias. La resistencia de lámina sí cumple. Lo que dice el conde Von Faber-Castell es correcto. Yo he afilado varios lápices de estos. Así es real. No se te rompe. Va a tardar un traguito a mi café. La calidad de la madera es buenísima. Ya ciencia cierta no sé de qué madera están hechos. Yo supongo que es cedro. Puede ser cedro. No lo sé. Pero se nota... Yo ya estuve afilando algunos lápices de estos. Y fueron bastante bien afilados. No sufrieron roturas. La calidad del diseño es bastante buena. A mí me gusta muchísimo este lápiz Faber-Castell. Elegante y tradicional. Es un lápiz que Faber-Castell fabrica desde 1905. Y conservan su tradición. Su tradicional lápiz verde. Y es un diseño muy característico. Así que... Oiga, ustedes se preguntan. En los videos hay este cuadrito. ¿Saben para qué sirve? Para pintar. Para pintar. Así es. Para que la persona que haga la revisión se ponga a hacer rayitas así como esta. Y vaya probando los lápices. A lo cual yo me he negado un poquito. Porque me parece muy engorroso estar viendo un video... Este es de un señor aquí haciendo rayitas. Hasta hemos buleado a quien lo hace. Pero pues bueno. Oye, qué padre pinta este. Es un 8B. Qué sensación tan bonita. Ahorita que lo agarré. Tiene una sensación bonita. Y mira, a pesar de que es un lápiz bastante negro. Bastante blando. Mira la calidad del afilado. Chulísimo, ¿no? Sí se antoja, ¿eh? Se antoja muchísimo. Bueno, así que vamos a ver cuál es la calificación que le ha puesto el grafito comité. A estos lápices Faber-Castell. Junior, por favor, dinos. La calificación... Dinos. 97 puntos. La múltipla calificación. Para un múltipla lápiz. Bien merecido Faber-Castell. Es 97 puntos. Un lápiz de alto rendimiento. Un lápiz profesional. Un lápiz para dibujante. Para artista. Y bueno, que al final del día no se me hace... A mí no se me hace un lápiz caro. Se me hace un lápiz de un precio justo. De un buen precio para realmente lo que te están vendiendo, ¿no? Así es, Sandra. Así es. Voy a guardar estos Faber-Castell aquí. Yo prometo utilizarlos. Son lápices que me causan mucha emoción. Que me han causado muy buenas impresiones. Voy a guardar aquí su folletito. Que me han causado muy buena impresión al utilizarlos. Y hay más variedad de latas. Nosotros adquirimos estas dos latas. Adquirimos también unos lápices sueltos. Para hacer las pruebas de apilado. Las pruebas de resistencia. Y pues hemos llegado al final. Se acabó el video del día de hoy, Sandra. Lástima. Lástima, Sandra. Pero no importa. No pasa nada. Porque próximamente tendremos un nuevo video. Yo lo felicito. Conder von Faber-Castell. Ha dejado usted un gran legado con estos lápices. Y donde quiera que esté, puede usted sentirse satisfecho. Además, que yo los voy a utilizar. Los estoy atesorando demasiado. Bueno, pues invitarlos. Si ustedes han tenido experiencia ya con estos lápices Faber-Castell. Si piensan tenerla. Si tienen una opinión. Si tienen una calificación. Si quieren compartirnos algún dibujo, boceto, su obra. O lo que ustedes quieran. Será altamente benéfico para el comité. Así que síganse uniendo. Los esperamos en una próxima serie de nuestros videos de revisión de lápices. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Nos vemos. Hasta la vista.